El agricultor gamer, atlasnuda autogestión, inteligencia artificial, tres temáticas diferentes, un solo creador, yo, date una vuelta Bueno, pues empezamos otra carrerita, tengo que decir esto en cada... algo así, ¿no? En cada esta porque empezamos un vídeo, ¿no? De rezar normal Claro, claro, pues venga, que no se note que llevamos jugando un ratito y llevamos... buena rachita, que estamos jugando... del tirón Mira, como ahora, ¿eh? Como tú, al del tirón, ¿ves? ¡Ay! Si nos ponemos así... Sí, sí, claro ¡Hombre! No te voy a perdonar ni una, chaval Mola este, es así como futurista Parece una ciudad futurista, así como en el de Cyberpunk Sí ciberpunk Si ¿Y llega esto? Ah, hay una rampita aquí, vale El ciberpanel lo hay para Play 4, ¿sabes? Supongo No lo sé Estoy muy desinformado de esta historia No es porque me lo vaya a comprar, es por curiosidad que me ha entrado así de repente Te toca a mí y salió otra actividad Pues tengo ahí dos juegos sin estrenar, tío Como estoy usando este El Redemption 2 y el Last of Us 1 Están sin abrir No, no, no los he jugado, tío Porque como... Aparte de que juego a este Porque quería jugar a este Pues que como estoy haciendo cosas fuera y no sé qué Y muchas cosas, pues la verdad que no juego demasiado, tío Es que hay días que ni he jugado, macho Y hoy, fíjate, he empezado a jugar por la noche ya Y el día 6 o 7 dijiste, ¿no? El Call of Duty, ¿no? No sé cuál Teníamos gratis Sí Podemos jugar al Call of Duty, sí Vale, vale, vale Pues... Yo es que ni lo miro, eso Yo es que ni lo he mirado Las historias que hay Yo es que no hubiera un anuncio de estos... Pues no sé dónde En el móvil Un anuncio que aparece Y cuál era, dijiste, el Call of Duty ¿Cuál? El Black Ops 2, creo Black Ops 2 Vale, es que no sé ni cuáles Hay tantos Yo tampoco, estoy un poco perdido Hay tantos Yo el que estaba viciado era el Call of Duty 1 El original, el primero Ese jugaba online, además Jugaba online, macho Molaba un huevo Me lo sabía de memoria Me lo sabía del modo historia, tío Me lo pasé tantas veces Es que sabía por dónde salía cada tío Vamos Me lo ponía en modo difícil Y me lo pasaba del tirón No que no tenía vicios a ese macho Y online, pues... Fue el primer juego así de tiros online Que jugué, yo creo Y con Arturo jugué una vez Cada uno con su ordenador ¿Qué pienso esto ahí? Estas cosas malas, ¿vale? A rebufo, 5 segundos No sé cuánta distancia se pilla el rebufo, tío Detrás, no sé si está detrás Sí, 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 detrás Pero el rebufo que es bastante cerca, ¿eh? Claro, tienes que ponerte muy cerca Me lo vas a ganar al final Muy bien ahora Sí, sí, va muy bien A ver, se falta Vamos a quedar unos cuantos puntos de control, ¿eh? La mitad La mitad La mitad Vamos, que te puedo coger No Mala curva Ya no Es muy peligrosa esa, de alta Sí Si coges una curva perfecta Es que se nota, tío Se nota cómo va remontando Se nota, tío Perdón Sí, sí ¿Para dónde es ahora? Ah, para... Para adelante Vamos Cuatro puntos de control Ya nada Ya me ganas 32 33 34 Y ya Bueno Fue bien Y ya